¿Qué es el Juzgador? Y la verdad es que, bueno, pues a mí me entretuvo, tampoco plantea nada que sea muy original, lo hemos visto de muchísimas formas, pero en esta ocasión da vida a un profesor de literatura, pero que tiene un problema, que es un ludópata, es decir, un hombre que da su vida por y para el juego, que pierde, evidentemente, si no, no habría película, que ya no sabe cómo pagar sus deudas y evidentemente se va a ir a pedir dinero donde no debe, es decir, a los rojos fondos. Claro, el problema es que a su vez luego no puede devolver ese dinero, así que imaginaros pues este tipo de alimañas, nunca mejor dicho, lo que pretenden o lo que intentan hacer a este, en apariencia, inofensivo profesor. A parte de Mark Wahlberg, pues sale gente como John Goodman, que es un actor magnífico, Jessica Lange, en fin, actores más o menos conocidos, aunque el protagonismo absoluto lo lleve el propio Mark Wahlberg. A los que os guste el cine de acción, el cine que últimamente nos viene de Estados Unidos, de venganza, no venganza, de tiros, de no tiros, de superación, dentro de lo que es el thriller, que no llega a ser un thriller completo, pues os gustará el jugador. A los que no os gusta lo mismo de lo mismo, pues evidentemente es que ni siquiera creo que tengáis ningún interés en verlo. Yo la voy a probar por aquello que al menos a mí me entretuvo de principio a final, aunque cinematográficamente deja bastante que desear. El jugador, un 5.